Hola, soy Luna, ¿cómo están? Bueno, ya tenía un rato que no subía videos, así que por eso hoy les vengo a platicar sobre la depilación, que es algo que a todas las mujeres nos hace sufrir. Y pues bueno, yo lo que les vengo a contar es como mi experiencia. Tengo por ejemplo este kit y de aquí les voy a explicar porque tengo como varios productos que ya probé, ahora sí que previamente para poderles platicar cómo funcionan. Y qué tal, bueno, lo que yo pienso que funciona mejor en cuanto a la depilación, ¿no? Bueno, por ejemplo, tengo de entrada esta que es cera fría, que supuestamente se calienta con el calor de las manos, entonces se supone que la puedes calentar así con tus manos, se la puedes meter unos 10 segundos al microondas y listo, ¿no? Es cera miel, entonces tiene una consistencia súper pegajosa, o sea, si la tocas, aun cuando todavía está fría, o sea, que no se ha calentado ni un poco, te queda todo pegajoso, ¿no? Entonces, ese es un punto que a mí no me gusta de este tipo de ceras, de la cera miel, porque siempre es así, ¿no? Ya sea que venga en esta presentación o para calentarse con la fundidora. Y además, pues tienes siempre que usar como las telitas para poderlo usar, necesitas usar como estas telas, ¿no? O sea, te lo pones y luego te pones la tela esta y te lo desprendes. Entonces, yo las he usado y la verdad es que no me sirven, o sea, no sé si a ustedes sí tengo buenas experiencias con la cera miel, pero yo no, o sea, a mí no me gusta. O sea, a mí mi favorita es como la típica cera que se calienta como en un pocillito o en algo, que es la cera caliente que siempre se ha usado. Y si tengo de plano mucha prisa, pues lo que hago es usar crema para depilar, ¿no? O sea, realmente no me gusta como esta cera que también, esto también es cera miel. Todo lo que les estoy enseñando es de la marca Cargolet, que pues me patrocinó estos productos. Entonces, yo dije, bueno, voy a probar todos y a ver, y les voy a platicar qué tal me sirvieron. Yo sé que sí hay gente que usa la cera miel y le sirve perfecto, pero a mí no sé por qué a lo mejor no la hace usar correctamente, pero no me funcionó, ¿no? Entonces, bueno, también venía esta fundidora, que la verdad esta sí me gustó mucho, porque además tiene para regular la temperatura. Y además aquí puedes poner ya sea que si quieres usar la cera miel, que ya viene como en un empaque de metal para que la puedas poner directamente aquí. O puedes usar el pocillito que viene aquí como extra, y aquí es donde pones tu cera caliente, que es como la que tengo acá abajo, ¿no? Aquí ya les había enseñado. Entonces, yo es la que uso, porque es la que sí me funciona. Además, con esta no necesitas usar las telas estas que vienen para podértela retirar. Y pues además me gusta porque, o sea, de a una te quita todo el vello, o sea, no necesitas como hacerte varias veces, pasarte la cera varias veces hasta que te lo quite. Y con la cera miel siento que sí, o sea, siento que necesitas como pasarte tres, cuatro veces para que te retire todo el vello. Y además te deja todo pegajoso. Todo esto tiene, lo que viene es una la cera miel, viene con su, con esta como tipo cremita que ayuda como a quitar todo el cochinero que deja, ¿no? O sea, si se dan cuenta, miren, esta cosa está toda batida, porque de verdad hace mucho cochinero la cera miel. Y todo lo que toca lo deja pegajoso. Entonces, bueno, esto sí te ayuda a quitarte, o sea, sí de verdad te quitan los residuos, que deja la cera miel, viene con saludoncito y toda la cosa, pero a mí no me gustó. Y también venía este que es un retardador de vello, y este, bueno, te lo aplicas ya que te hiciste la depilación, ya que te quitaste el exceso de cera, y te lo dejas ahí a que se seque solito, ¿no? Pues la verdad es que, sí, yo siempre noto que cuando uno se depila bien, sí tarda obviamente mucho más en crecer el vello a que si te pones la crema para depilar o si te rasuras, ¿no? Entonces, a mí como que sí me gusta más. Lo que sí te recomiendo es que si son tus primeras veces con la depilación, pues trates de comprarte siempre alguna especie de calmante o un gel de aloe o algo, porque tu piel va a quedar muy roja o hasta se puede hinchar y se va a anotar. O sea, intenta siempre depilarte un día antes de que tengas, por ejemplo, un evento importante o algo así, o sea, no lo vayas a hacer el mero día, porque de verdad sí se te puede hinchar la cara, la piel, todo así horrible, ¿no? Bueno, el gel que yo he utilizado es un gel de aloe que creo que es de la marca Seraphil, nada más que ya no lo tengo, pero, o sea, porque ya se acabó, pero la verdad es que ese sí era bueno, o sea, sí me quitaba como la irritación y además tiene un, este, retardador de vello, o sea, ya era como dos en uno, ¿no? Entonces, bueno, yo les podría recomendar ese que es el que yo he usado y, pues sí, les recomendaría también que hagan exfoliaciones antes de depilarse porque eso ayuda bastante a que los vellos salgan más fácil. Hay muchas marcas que puedes conseguir, o sea, de cera caliente o de cera miel, también hay cera para microondas, que es cera como esta caliente, pero que la he usado en microondas y se tarda como 50 segundos y ya la puedes utilizar, pero creo que solamente es como para cosas faciales así chiquitas, ¿no? Y esa también la he usado y, bueno, pues creo que ya, espero que si tienes alguna duda, pues me la comentes o si tú así has usado la seramiel y si te ha funcionado, pues platícame ahora sí que cómo la usaste o qué marca fue o cómo estuvo porque de verdad que yo no, o sea, ya llevo varios intentos tratando de aprenderlo a usar y que me funcione y no, o sea, de plano no, también he comprado de las banditas que se calientan así con las manos y tampoco me ha funcionado. Me ha funcionado tal vez un poco más que esto, pero aún así es así como de ponerte las varias veces hasta que la piel ya no puede más y pues ese no es el punto, ¿no? El chiste es que de a una sola vez o si acaso dos, te quite todo el vello y no tienes que estarte pase y pase la cera hasta que la piel quede toda roja e hinchada, ¿no? Entonces el consejo que te doy es que cuando apliques la cera caliente, la apliques y ya que está como fría, jales un poco la piel hacia abajo. Esto es para que los vellos se peguen a la cera y la cera no se pegue tanto a tu piel. Entonces lo que sucede es que si se pega demasiado a tu piel, pues se te va a irritar, ¿no? Entonces cuando jalamos, pues únicamente los vellitos es lo que se va a ir. Entonces ya jalamos y ya no se nos va a poner tan roja o se nos va a hinchar la piel, ¿no? Ese es un consejo que te puedo dar y que también te puedes poner talquito si te, antes de la depilación, por ejemplo, con las banditas que se calientan, si te pones talco sirven un poquito mejor, o sea, como que se fijan más a los pelitos y no te queda como tanto el residuo en la piel. Ese es otro consejo que yo te puedo dar de lo que yo hago para cuando me depilo. Sí. El último consejo que te puedo dar, que es súper importante, que siempre después de la depilación te apliques algún calmante, ¿no? O sea, eso es bien básico. Ya hay muchos que venden y está, por ejemplo, lo que les decía el Loe, o este creo que también tiene como algo así como tipo calmante. Y pues eso es lo que nos va a ayudar a que la piel no quede como tan roja, ¿no? Si tú quisieras conseguir este kit que viene súper completo, viene con todo lo que te enseñé, te voy a dejar aquí en la caja de descripción donde lo puedes conseguir. Es una tienda que se llama Glam, y bueno, ahí ya te venden como todo el kit para que tú lo pruebes, y si lo compras, pues ahí me platicas qué tal te fue con él. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que te haya gustado el video, que lo compartas, y que bueno, si tienes algún consejo, un tip que nos quieras platicar, lo dejes aquí en los comentarios. Ya sabes, suscríbete, dale manitas arriba, y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.